El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con los presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica, Otto Pérez de Guatemala, Salvador Sánchez de El Salvador y Juan Hernández de Honduras, con el objetivo de verificar un plan para frenar la migración ilegal. Los ejes del proyecto son desarrollar el capital humano, mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia y fortalecer las instituciones con el propósito de que las personas se queden en su país. Biden aseguró que si los líderes de la región están interesados en impulsar ese plan y se comprometen a echarlo a andar, luego de que sea aprobado por el Congreso de esa nación, Estados Unidos donaría mil millones de dólares para el fortalecimiento de este proyecto. Otro de los aspectos que Biden les exigió a los centroamericanos como parte del compromiso es la necesidad de combatir la corrupción, la pobreza y la violencia. Durante la conferencia, el vicepresidente de Estados Unidos comparó el proyecto con el Plan Colombia y aseguró que la clave en el país sudamericano no fue el dinero estadounidense, sino el compromiso que asumieron los colombianos. En el discurso, Biden abordó el tema de la CICIG y enfatizó que entidades como esa no se construyen de un día para otro. Hay que pedirle a Estados Unidos que cree un cuerpo regional concluyó. Publi News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.